Música Bueno, el castillo del orden de los Calatrava, castillo de Calatrava la nueva Como ves, impresionante, está bien conservado, vamos a ver ¿Qué hay dentro? Música 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 Bueno, hemos visto el castillo nuevo de, bueno, castillo de calzada de Calatrava, el nuevo, de calzada nueva, de Calatrava, y a ver, cosas de interés, está bien conservado, está bien conservado, se ve en unos 40 minutos la visita, vale 4 euros la entrada, vale, la entrada si no es reducida, ya así, bueno, si tenéis... Música, menores de 5 años, menores de 5 años, capacitados gratis, claro, o estás desempleado, eres del campo de Calatrava, o eres del pueblo, pues ya te sale... Sí, y algo más, era también reducido Música, que saldría por 2 euros la entrada, que saldría por 2 euros y medio, que está bien, bueno, 4 euros está bien, 40 minutos y ves un poco de historia de Calatrava, ¿por qué? Porque este castillo lo ocuparon los... la orden de Calatrava, que es la primera orden cristiano militar que combatió contra el... contra los musulmanes en la Reconquista de España, y luego tuvieron el papel fundamental de... pues de la repoblación de estas zonas. De esa importancia, tenían dos castillos, el de calzada vieja y el de calzada nueva, pero bueno, este es el... este es el que me han dicho que está mejor conservado y... y ciertamente está muy bien, así que nada, os lo recomiendo. Así que nada, si venís por cerca de Almagro, os paséis por cerca de Calatrava, está a media hora de Almagro, nosotros hemos estado en Almagro y hemos cogido el coche a media hora y ahora bueno. ¿Nos vamos a dónde? A Soler. A ver si tenemos más suerte con el tiempo, que aquí hace un viento brutal. Yo tengo que coger el pelo. Aquí hace un viento brutal, pero bueno, por lo menos no llueve, que eso ya es bastante para poder haber visto el castillo. Y además, otra vez hemos estado solos, un castillo para nosotros solos. Un castillo. Casi nada. Como reyes. Como reyes.